¿Por qué Luis está vivo? Pero no son ofensivos para nada, ni escandalosos, ni desagradables, sino por el contrario. Están hechos con un cuidado, con una delicadeza, son de una belleza. Además están hechos en muchas técnicas, Luis manejaba muchas técnicas. Óleo, carboncillo, acuarela, sanguina, lápiz, pastel. Entonces uno ve esa maestría en el dibujo y en las técnicas. Marta Trabal lo respaldó, Marta Trabal la crítica argentina que la llamaban la papisa del arte. Y ella dijo que él era, sí, que él era un gran artista. Y yo creo que eso le ayudó mucho, pero fue porque vio que era bueno. Él en su primera época hacía una pintura pop, pop art, influenciada por los gringos y los ingleses. Él hacía unas figuras femeninas, como de perfil o de frente planas, de colores primarios muy fuertes. Y por eso pinto, porque no sé hablar. ¿Esa es la razón? Pues... Principal, digamos. No es la razón principal, naturalmente. Uno busca su medio de expresión y como yo no puedo hablar y tampoco sé escribir, entonces me toco pintar. Su tránsito del pop art a la figura exclusivamente masculina y ya de un dibujo más clásico en un primer momento, que con el tiempo se fue haciendo cada vez más personal. Pues es cuando él empieza a soltar las influencias, tal vez. Y pues él decía, empezó a decir que lo que le interesaba era el cuerpo. Es el cuerpo lo que yo quiero decir, dice. En entrevistas y en libros y en cosas. Y entonces, pues por eso empieza a llegar una época, un momento que es ya demasiado manierista, eso ya el cuerpo es perfecto. Él decía que tuvo que aprender anatomía, se vio necesitado de saber por dónde eran los músculos y por dónde eran los tendones y las costillas. Pues él se fue afianzando a sí mismo y empezó a asumir su homosexualidad. Eso entonces yo creo que lo liberó como persona y lo liberó como artista y se dedicó a pintar a hombres bonitos, que era lo que le gustaba. Él siempre ha tenido mucha acogida entre la juventud. Y los muchachos son fans, se les ha vuelto casi una cosa de culto. Yo no sabría claramente qué decir a propósito de la violencia en mis cuadros. Las imágenes de violencia me fascinan, aunque le tenga horror a la violencia misma. Esa fascinación trato de exorcizarla en mis cuadros y para mí siempre va ligada a sentimientos religiosos y eróticos. Como decía antes, mi pintura es un esfuerzo para recrear las imágenes religiosas de mi infancia, en las que se confundían la religión, el erotismo y la violencia. Pues es que Luis es uno de los maestros del arte colombiano. Gracias por ver el video.